¡Dale, gato estúpido! ¡Es un tarado, es un tarado! ¡Vení, morí! ¡Morri, sos un gato idiota, sos un idiota, un idiota! ¿Tenés hambre, idiota? ¡No come! ¿Qué pasa? ¡No come! ¿Qué pasa? ¡Tienen hambre! ¡Estás deprimido! ¿Qué te pasa? ¡Está comiendo! ¡Ahí vimos! Los barras bravas han entrado allá Así que nos iremos al fondo del estudio Y pensaremos ¿Qué pasará con los barras bravas? En el próximo capítulo volverá hadas ¿Y qué pasará con Mogi? Esto fue las... No me acuerdo qué... Bueno, perdón ¡Adiós! ¿Qué pasará con nosotros? ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos!